Y ahí nomás, chiquitita, para que te acuerdes, mija Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste, se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me fallaste Aunque nadie te amaba, igual que yo Que no estoy de razón, pa' despreciarte Y sin embargo, quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Oye, mija, sabes muy bien que me fallaste Dile a quien te pregunte, que no te quise Dile a quien te engañaba, quien fui lo peor Cúbrete tu espalda, con mi dolor Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Y que una nube de tu memoria, me borre a mí Y que una nube de tu memoria, me borre a mí